En los últimos años, la Policía Nacional Civil ha reportado un promedio aproximado de 100 capturas diarias por diferentes delitos. En la mayoría de los casos, los cuerpos de seguridad irrumpen en las comunidades durante las noches, momento propicio para las capturas masivas. En su mayoría, estas personas detenidas son puestas en libertad luego de cumplir 72 horas en Bartolinas, luego que Fiscalía desestima acusarlas. Pero no todos corren con esta suerte. Esta es la historia de José López. Un joven al cual el acoso de un agente policial y un testigo fabricado bastaron para interrumpir sus proyectos de vida. Me lo contaba porque había policía que de inicio siempre, desde muy joven, te fichó, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esto? Fíjate que estaba en el bachillerato quizás. Sí, estaba en el bachillerato y él me empezaba a parar y tranquilo. Yo no tenía nada que ver en eso y yo, está bien, revísenme, le decía yo. Y a los días después igual seguía el acoso y así continuamente hasta que él me empezó a decir que yo era pandillero. Fue quizás un 5 de septiembre del 2012. ¿A qué hora? ¿Cómo fue? Como a la una de la mañana llegaron y casi botan la puerta de mi casa y dijeron que era un allanamiento y obvio nosotros no teníamos nada que esconder. Entonces dejamos que entraran y empezaron a revisar y después de eso que me dijeron que tenía una orden de captura. Después de tres meses me llevaron a un centro penal en Jucuapa. El 11 de diciembre salimos un 24 de abril del 2013. Ya habían hecho la audiencia y ya nos habían dicho que íbamos a salir. Y en el proceso judicial vos tenías, tuviste que aceptar de alguna manera el delito, ¿no? Sí. ¿Por qué? Si vos no tenías nada que ver, ¿por qué lo tuviste que aceptar? Porque se suponía que si yo no lo aceptaba me iba a quedar ahí siempre. Imagínate, es como que tenías que echar la culpa por ley, pues. El año pasado, 2015, el 30 de septiembre, qué casualidad que el mismo mes, el 30 de septiembre, vuelven a llegar a mi casa. Después de eso nos llevaron al... ahí sí nos llevaron directamente a la Bartolina. Y ahí estuvimos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la Bartolina? Esta vez estuve aproximadamente 22 días. ¿Te llevan al penal? ¿Qué pasa? ¿A qué penal te llevan? Al penal La Esperanza, Mariana. Allí estuve 15 días, estuve ahí. Digamos ahora que el proceso caminado, tener un proceso judicial, porque saliste bajo fianza, revisando un poco la manera en que Fiscalía te excusa, hay dos, tres testigos. Dos policías y un expandillero, en este último caso. ¿Cómo ves tú, digamos, el funcionamiento de Fiscalía? Porque ellos lo que dicen es que uno de los policías sabe que es un expandillero y te ponen el apodo de Cejas, Cholco o Pesta. Y por el otro lado te dicen que otro que el barero también lo comprueba. ¿Cómo ves vos esto? Si hay gente que lo prueba, ¿tenías vos este apodo? ¿Tenés idea de cómo vuestra gente, qué interés puede tener en acusarte de esta manera? Fíjate que esos apodos, a mí quien me los había puesto era el policía ese, que era el acoso constantemente. Había una persona que me decía, tal vez esos testigos no pueden ser que no existan. ¿Quién era él? Él era un trabajador de ahí mismo. ¿De juzgado? De juzgado, ajá. No me dijo por qué estaba ahí, pero solo me comentó que una vez le iban a hacer una audiencia a X persona. Y el testigo que ellos hacían, que ellos hacían como que existía, no estaba pues. O sea, era falso eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Agarraron a una persona, a la que trabajaba ahí, cualquier persona, y le pusieron todo, la ropa, lo cubrieron y le dijeron, mira, vas a decir esto, esto y esto. Y así fue como hacen ellos sus testigos, supuestamente, ¿verdad? Para terminar, ¿tienes esperanza vos en el proceso judicial que estás viviendo en que salgas libre? Sí, por supuesto. Eso, sin duda, yo no tengo nada que ver en eso. Y aparte de eso, no solo te lo estoy diciendo por palabras, sino que se puede comprobar. Gracias. 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 Gracias.